Ahora sí, ahora sí. Ahora sí me ve bien. ¿Me escucha ahora? Te escucho. Te decía anteriormente que me gusta darle gracias a Dios por permitir compartir un momentito con nuestros amigos y bendiciones para todos. Amén, amén, así es. Dios primero sobre todas las cosas. Sí, señor. Bueno, señoras y señores de Béisbol Caliente RD, en la tarde noche de hoy nos acompaña el ex Grandes Ligas José Constanza. ¿Dónde y cuándo nace José Constanza? ¿Dónde? ¿Dónde y cuándo nace José Constanza? Bueno, nací en Villamella en el 1983, primero de septiembre, y soy de La Cuava. Da man así en Villamella, pero de una vez me crié en La Cuava, en mi pueblo natal. Mi mamá es de ahí. Ok. ¿A qué edad comienza a jugar béisbol? Bueno, yo comencé a jugar pelotas desde chiquito, desde que tenía reconocimiento. Comencé a jugar pelotas. Comencé a jugar pelotas, un ejemplo te digo, con pote, con pelotas de media en el patio. Y así, cuando fui a ir formando una liga, eso fue en el 13, fue como a los 12, 11 años, por ahí. Con los llamados cacos de muñecas, si fue en la capital. Sí, tú sabes, cacos de muñecas, así es el que he jugado, cacos de muñecas. Sí, yo lo hacía igual. La vitilla. Exacto, mucha vitilla. ¿Cuándo firmas? ¿Firmas con Cleveland? Sí, cuando firmé, firmé con Cleveland. Estuviste varios años en la organización de Cleveland. Sí, estuve en el 2003, yo firmé en el 2008, pero jugué en el 2003. No, 2008 no, perdón. Yo firmé en el 2002 y jugué en el 2003 con Cleveland. Duré ocho años con ellos. Sí, recuerdo. Cuando firmaste, te perfilaba como una superestrella, recuerdo, en Lake County. Estuviste por allá. Sí, jugué ahí. Jugué ahí dos años, no completo, pero jugué dos años. Empecé ahí y el año siguiente volví, empecé y me subieron. Luego pasaste a la AA de Acro. Después, no, de ahí subí a la clase A fuerte. Ok, la clase A fuerte, sí. Sí, que estaba en Kingston. Esa está en Mahoney, Mahoney, algo así. No, Mahoney es la clase A corta. Ok, ok. Entonces, luego de ahí pasas a Acro. Después del quinto paso a Acro, jugué dos años ahí. No jugué, jugué uno, pero me lesioné. No terminé, porque vi que comencé el año siguiente y jugué completo. Esa era una pregunta que yo tenía en mente hacerte. ¿Qué pasó? ¿Qué tipo de lesión afectaron tu carrera? Bueno, ahora mismo, al final, la que más me afectó fue la operación de la rodilla. Fue la que más, tú sabes, ya fueron los últimos años míos. Me tuve que operar la rodilla, entonces ya no podía correr bien. Estaba cogiendo, no veía la bola bien, se me perdía. Y ahí ya dije yo, ya aquí está muy poco, ya no queda mucha gran cosa. Entonces ahí me dejan libre. Y después quería jugar para México, pero ellos tenían miedo por la lesión. Y ahí ya se terminó ahí mismo mi carrera. Ok, pero no podemos ir tan rápido, porque luego de eso, tú pasas a Acro. Y en Acro retomaste un poco tu carrera nuevamente. Y Cleveland tenía mucha expectativa contigo. Bueno, pues yo recuerdo que aquí en Cleveland tu nombre sonaba mucho aquí arriba en Grandes Ligas. Sí, tú sabes, yo fui un pelotero, pero también lo que no me ayudó más para jugar en Grandes Ligas con Cleveland era que yo estaba solo, tú sabes, yo no tenía... La persona que me firmó no estaba ahí, tú sabes. Yo duré mucho tiempo en Cleveland porque cada año me iba bien, tú sabes. Un buen pelotero, jugué bien mis carreras en la Liga Menores con Cleveland. Y por eso fue el motivo que, ya me quedé, pero no para subir, no tenía ese apoyo, ese empuje que necesitaba que alguien pelee por mí, que él me necesitara subir arriba. Tú sabes que eso es algo verídico lo que tú estás diciendo, porque yo vivo en Cleveland. Y recuerda, Andy Marte, Roberto Hernández, tu hermano, que te envió saludos. Sí, es mi hermano. Julián Tavares, todos los muchachos. Siempre hablábamos de ti porque tú venías quemando la Liga y aquí arriba siempre se mencionaba tu nombre. Y extrañamente nunca te dieron la oportunidad. Sí, pero eso es más lo que tú sabes, como te estaba diciendo ahorita, eso es lo que más... Tú sabes que un pelotero, tú sabes, tú eres caos. Tú fue un pelotero. Entonces, tú vas a pelear por tu pelotero que suba, que camina en tu pelotero. Y más, si tú tienes un pelotero que está haciendo el trabajo, que es bueno, tú vas a pelear por él. Pero yo estoy solo, no tengo una gente que pelee por mí. Entonces, un ejemplo, dos peloteros que tenemos casi la misma estadística y todo. Él tiene su agente ahí y yo estoy solo. Él va a pelear más por él. Correcto. Va a escuchar más. Pero yo, sí. Yo te entiendo perfectamente porque no soy scout ni jugué béisbol en grandes ligas, pero estuve envuelto y conozco la organización de Cleveland desde... Al único sitio que no he ido a Arizona, pero después todo lo que es Cleveland, conozco la organización completa, todos los estadios y ese tipo de cosas. Eh, luego de Akron... Dime, dime. Tú ibas allá a Florida, a Wittich Heaven, ahí que da el pin trainer. Sí, yo conozco todo, todo lo que es la organización de Cleveland, pero luego de Akron, tú pasas a Columbus. Ajá, después de ahí pasé a Columbus y ya. Esta es la gorra que representa a Columbus. Sí, esa misma. Por eso me la estoy poniendo en Conola a ti. Sí, sí, esa misma la he usado. La usé mucho ahí. Bueno, pero dice un dicho que el tiempo le da la razón al que la tiene. Cleveland nunca te dio la oportunidad, pero luego el 29 de noviembre del año 2010, tú firmas un contrato de Liga Menor con los Bravos de Atlanta. Sí. Yo firmé ese contrato de Liga Menor porque yo era agente libre, entonces como lo que me sucedió en Cleveland, no podía regresar de nuevo. Yo entendí, yo no puedo regresar aquí de nuevo porque aquí ellos no cuentan conmigo para subirme a Grande Liga. Entonces déjeme terminar este año aquí y déjeme buscar contrato por otro equipo. Entonces yo lo que estaba buscando es un contrato con entrenamiento de Grande Liga. Y entonces con ese contrato de entrenamiento de Grande Liga yo conseguí con Atlanta. Pero había mucha gente, había varios equipos que estaban interesados en mí y me estaban dando más dinero que Atlanta. Pero yo lo que estaba buscando era conseguir una oportunidad en Pintrainer que la gente me vea que yo puedo jugar en el equipo de Grande Liga. Y de ese lado me fui para Atlanta. Bueno, firmaste con Atlanta, te dieron el chance en los entrenamientos, bateaste 2-22 y te asignaron a la AAA. Sí. Entonces eso le decía yo al abogado mío, mira, no, si yo voy para allá de que pelear en Pintrainer para hacer equipo, yo no voy a hacer equipo, yo no bateo en Pintrainer. Yo Pintrainer no bateo. Es que no siento la galerina, no me da igual, porque es que es un juego de práctica, no es lo mismo. Cuando digan play ball, si es que yo se equipo porque yo bateé, no voy a batear, yo no bateo en Pintrainer. No sé por qué, porque no me siento el mismo ánimo, el mismo entusiasmo de jugar en Pintrainer. El béisbol es extraño, porque mi compadre Andy Marte, que Dios lo tenga en su gloria, aquí arriba no bateaba, pero en Columbus no le podían pichar. Quizás él se cogía mucha presión, quería hacer cosas demás, allá arriba, y pensaba muchas cosas, quizás, tú sabes, pero es un muchacho que estaba seguro que estaba jugando abajo libre, suelto, no le importaba nada, pero cuando estaba en grande liga, quería mantenerse, pero hacía las cosas demasiado, quería hacer más lo que él puede hacer, y eso traiciona, nos traiciona mucho como jugador. Tú tratas de hacer más lo que tú puedes, porque si tú vas a jugar tu juego tranquilo, como tú juegas en tu casa, como tú juegas en Liga Menor, como tú juegas en Dominicana, tú juegas tu juego así en todos lados, la cosa te va a salir bien, porque tú sabes que es un juego. Correcto. Pero sorprendentemente, Atlanta te envía a la AAA, en la AAA hiciste tremendo trabajo, bateaste, estaba bateando 3-12, como tú dices, lo que no hiciste en sprint training, pero en la AAA estaba bateando 3-12, selecciona a alguien del equipo grande, y te llaman a las Grandes Ligas. ¿Cómo fue ese momento? Ese momento fue, ese momento yo no lo esperaba, digo la verdad, yo no esperaba ese momento. Te digo, ¿por qué? Porque cuando me bajan de sprint training, yo fui y le pregunté a Freddy Freeman, Freddy, ¿qué tú crees, qué yo necesito mejorar para yo estar aquí en este nivel, en Grandes Ligas? Y él lo que me dijo, bueno, Contanza, tú lo que necesitas es una oportunidad, tú lo que necesitas es una oportunidad, tú eres un pelotero bueno, tú tienes buena defensa, tienes buen bate, tienes velocidad, tú lo que necesitas es una oportunidad. Nosotros ahora mismo no podemos dártela, porque tenemos demasiado zurdo. Y yo, no está bien, gracias, y me fue. Y fue a jugar mi pelota tranquilo, yo lo que fui a tener un buen año, a buscar otro equipo. Tú sabes una cosa, que es como tú dices, tú no tuviste a alguien que peleara por ti, porque tú fuiste all-star, tú eras todo estrella en la triple A cuando ellos te llaman. Sí. Y rápido, desde que llegaste al equipo grande, desempeñaste el trabajo el cual ellos necesitaban de ti. Sí, yo pensaba que yo me iba a quedar ahí un par de años cómodo con ese año que yo tuve, ese comienzo que yo tuve en Grandes Ligas. O sea, pero cuando un equipo no tiene pensado en ti, eso es lo que ellos hacen. Yo estaba batiendo 380 y me sentan. Entonces, ¿qué es lo que ellos querían? Quitarme el ritmo que llevaba para ellos tener una excusa. Porque si me dejan jugar todos los días, yo puedo terminar un tremendo año, coger 300, 200 turnos y terminar un buen año. Pero, ¿qué ellos le van a decir a la prensa? ¿Qué ellos le van a decir a esos fanáticos que no comienzan a hacer preguntas? Debe estar con tanzas. Batió tres y pico aquí hizo un tremendo trabajo. ¿Dónde está él? Pero cuando ellos buscan esa situación de sacar el pelotero que no cuenta contigo, eso hacen ellos. Eso, me recuerdo que fue como en el 2011, 29 de julio, cuando te llaman a la Grandes Ligas. Sí, ese día fue grande, eso es lo más hermoso que tú tienes en la vida de un pelotero. la llamada más hermosa del mundo te acelera el corazón, te hace llorar, tú sabes, algo, no uno puede decir cómo decirlo, tú sabes, de tanta emoción que es. Eso es lo mejor cuando te llaman, que te hacen esa llamada, que tú vas a la Grandes Ligas, cumplir tus sueños. ¿Recuerda a qué hora y dónde estaba cuando te llamaron? Yo estaba durmiendo ese día, fue temprano, como en eso de las 7, como las 8 de la mañana. ¿A quién llamaste? Yo me levanté corriendo, llamé a mi mamá, llamé a mi papá, llamé a esa gente para ir para la cuava, fui a Andemaro Gómez, que estaba al lado mío de la habitación, le tocó la puerta, y lo que vino es, me dio una funda de tabaco, ya tú vienes para acá, a cuava. Digo, yo, Rumi, no, yo quiero tabaco, me voy, me voy de aquí. Digo, ¿para dónde? Me subí para la Grandes Ligas, me dio un abrazo, me dijo, felicidades, hermano, mete mano, bello con Dios, y me fui para la Grandes Ligas. Iban en el taxi, estaba hablando con mi mamá, y estaba llorando, y dije yo, ¿qué es lo que tú estás llorando, muchachos? Si eso es lo que tú querías jugar a la Grandes Ligas, deja de estar llorando, vamos para encima. Nada, llegué allá súper contento, súper feliz, y di lo mejor de mí. ¿Te recuerda qué pasó en el primer juego en Grandes Ligas? Oh, en el primer juego yo vine, tú sabes, tenía un poquito, un poquito presionado, pero no tenía tanto, tenía mucha ansiedad, como estaba diciendo ahorita, mucha ansiedad, debatía, era así. Me fui, el primer turno, me fui, los primeros tres turnos no dije, en el último turno me relajé más, y dije, en el último turno di un hit. Tú iba, en ese juego iba de 4-0 y le bateaste a un ex bravo de Atlanta, se llamaba Mike Dunn, se llamaba el piche. Sí, zurdo, de los Marlins. Sí, tu primer hit. Sí, a ese lo digo. ¿Qué sentiste, qué sentiste cuando, viste que diste tu primer hit en la Grandes Ligas? Bueno, tú sabes, no me quería ir en blanco ese día, porque yo, tú sabes, un alivio, cuando tú das un hit, que tú llegas, tú das un hit, y por lo menos es algo bueno, y me sentí un gran alivio el das sejí. ¿Recuerda qué día y cuándo conectaste tu primer home run? No, el día yo no me acuerdo, yo sé que fue contra, en el med, en el tallo de los med, contra los med. El piche sí me acuerdo, el día no. ¿Recuerda el piche? Sí, es el gran, se llama el piche, se llama. De los med. Eso pasó el día 7 de agosto del 2011. Sí. Yo ni me lo creí. Y yo le iba a dicho a, que si era Paulino, y le dije yo a Paulino, la voy a sacar. Y, en el turno siguiente, en el turno anterior, yo le dije, la voy a sacar. Y me tiró, un rompiente. Y yo, ¿y qué? Y me dice, no, porque la vamos a sacar en el primer piche. En el primer picheo. Está bien. Después, en el segundo, en el otro turno, en el primer picheo, se la saqué. ¿Qué sentiste cuando viste que esa bola salió del parque? Yo la vi, pero yo lo pensaba era triple. Yo pensaba que iba a chocar la pared o volar el sidefield, porque yo vi el sidefield, estaba muy pegado para la línea y estaba muy adelante. Digo, esto es triple, fácilmente es un rompiente de pierna. Y yo la bola quedaba para atrás, para atrás y para atrás. Digo yo, no, aquí en este parque la saqué tan grande, no. Y se fue la bola. Anoté y no lo creía. ¿Conserva esa bola? ¿La conseguiste? Sí, la saqué en el bupen, para el bupen de nosotros. Allá en mi casa está la primera y el primer jorrón, allá en la cuava. Bueno, entonces, los bravos te llamaron nuevamente en julio, en julio 13 al equipo grande porque hubo lesiones nuevamente. Esa era la forma de ellos utilizarte. Ellos me subían porque, tú sabes, ellos cambiaron, Hedwan estaba bateando y cambiaron el, cambiaron, ellos cambiaron el centerfield y ellos necesitaban un, un outfit. Entonces, el, el, el outfit duraba, duraba tres días para llegar, para llegar a la casa. Tres días. Entonces, ellos me subieron a mí quizás por tres días, por tres días, cuatro días. Pero, el primer día de un hit, el segundo día de un hit, y yo llamé a mi mamá, le digo, yo, no estoy bateando aquí. Y ella lo que me dijo, mira, mi hijo, sube la patica como tú sabes subirla y vete a batear. Entonces, yo estaba, estaba sentado en el dogado y le dijo, Jesse Bocan, Bocan, yo no estoy subiendo el pie, yo sé que estoy subiendo el pie. Y mi mamá me dijo que suba la patica como yo sé hacerlo. Y ese día, le dije, yo, me dice él, bueno, a lo que tú te sientas bien, a lo que tú creas, entonces vine yo y como mi mamá me dijo, sube la patica, comencé a batear y di tres y ese juego. Y por ahí me fui. Tres, dos, tres, dos, por día. Pero volvemos a lo que tú dijiste al principio, el no tener a alguien que te repaldara, esa fue el motivo más grande por lo cual tú tuviste que atravesar tantas cosas difíciles en las grandes ligas. Sí, entonces tú sabes que en ella no tenía un plan conmigo que contaran conmigo. y no tenía a nadie, tú sabes que yo vengo de una gente libre, me dan un chance para cubrir un espacio hasta que llegue el otro. Yo metí mano, dijeron, déjame ver, déjame dejarlo aquí. Y ahí ellos tratando de sacarme el ritmo, me sentaban, me metían en un juego cada cinco días, ven con un turno y yo lo digo yo, pero yo nunca he bateado así, yo nunca he jugado de mi gente, yo no sé qué es eso, yo no, sentado ahí de entero, ahí el juego entero y viene a llamarme que coge un turno. pero el año siguiente vino, yo hablando con un cubano, ¿cómo se llama? Él jugó allá en Dominicana mucho, jugó con los Toros y Licea allá en Dominicana y me dice, mira, jugó con Atlanta también en Liga Menores. ¿Se entiende? Dice Constanza. No, no, él era infil. Se me olvidó el nombre. Yo lo conozco, sí, sé quién es, pero se me olvidó el nombre. Jiménez, no, Jiménez no. Está bien. Y me dice, Constanza, mira, digo yo, yo creo que yo se batía así, me dice a mí, mira, tú luego tienes que tener la mente, un turno bueno, vete a calentar, después del quinto, manténgase caliente, siendo el prine, siendo swing y ponte en la mente un turno bueno, un turno bueno. Y así yo lo hice al año siguiente. Me fui a llevar un turno bueno y eso me dieron cinco turnos, cinco turnos corridos de emergente y di cinco hit con un turno que me dieron en los playoff contra los dojes. Pero tú tenías gente en ese tiempo. Agente sí, tú sabes, pero que no es lo mismo cuando tú tienes gente adentro del mercado, cuando viene tú, que viene tu abogado o tu agente a hablar, tú sabes, te vas a escuchar, pero nadie adentro va a pelear por ti. Open, go the key. ¿Te sentiste por la situación que atravesaba, te sentía como sin deseo de seguir jugando? No, yo nunca perdí la fe. Yo lo que decía, yo lo único que decía es, yo me doy el talento, yo voy a luchar, voy a dar lo mejor de mí. Si ellas no me quieren, ellos sabrán, pero yo voy a dejarlo de mí porque no es, es difícil que tú estés en tu casa, que tú digas que no estés jugando. Y antes, si yo hubiera hecho esto, quizás tú hubieras ahí. Si yo hubiera hecho esto, tú hubieras ahí. Pero, cuando tú estás en tu casa sentado y tú dices, bueno, yo no llegué, no me mantuve, pues yo di lo mejor de mí, di todo lo mejor de mí y eso te siente a ti libre de conciencia, te siente bien porque tú diste lo mejor. No se puede, no se puede. Yo creo que tú debes de sentirte bien orgulloso de lo que tú eres porque tú llegaste al mejor béisbol del mundo. Sí, yo me siento orgulloso, yo mismo, ¿sabes por qué? porque hay muchos de nosotros que han firmado y nunca llegaron, muchos peloteros con más talento que yo, mucho mejor y nos llegaron, ¿sabes? Yo, te digo cuando yo quería perder un chino de esperanza, pero nunca la perdí en mi pueblo antes de firmar. Mira, te digo, allá habían cuatro muchachos que eran, que ellos jugaban en torneo campesino, eran cuatro superestrellas. Uno se llamaba Francis, otro Caravaggio, otro le decían Peñita y Fer Alberto. Esos cuatro muchachos eran unas superestrellas jugando. Eso era una emoción que cuando yo era pequeño, yo no jugaba en ese tiempo, verlo a ellos jugar. Entonces, cuando yo fuera conociendo el béisbol, que buscaban firma, que estaba buscando firma, que me decían, me van a practicar para acá, ven, para que tú firmes. y yo vi que ellos no firmaron, dije yo, bueno, si esos no firmaron, que son más grandes que yo, son mejores que yo, corren, batean, tiran, más que yo, y voy a firmar yo. Pero yo dije, no, yo voy a dar lo mejor de mí, yo voy a seguir para adelante. Yo no voy a caer. Si yo no llegué, Dios me dio el talento, si él no quiere que yo llegue, así sea. Pero nunca perdí la esperanza y así, y gracias a Dios llegué. Todo en la mano de Dios es mejor. Claro, porque si tú le pides a Dios con fe, él te va a escuchar. Y si tú le pides a él con fe y de corazón, él te va a escuchar, aunque sea tarde, pero espera lo que llega. El tiempo de Dios es perfecto. Exacto. Y sabes cuándo y en qué momento lo da. Luego de ese proceso que jugaste con Atlanta y que tu nombre sonaba bastante aquí en Cleveland, te puedo decir que que llegó el momento como que ellos se arrepintieron de dejarte ir porque te digo de verdad que tu nombre sonaba mucho aquí en Cleveland. Nunca más recibiste llamada de ellos. Déjame decirte, espérate, que me está dando la puerta aquí a la esposa. Espérate, dame un segundo. Ok. Señores, esto es en vivo, esto es en vivo. Saludos para mi hermano Rafael Padilla. Padilla, mi hermano. Lo que pasa es que esto va muy rápido. Disculpa. Gracias, gracias por la sintonía, Padilla. Bueno, mi hermano. Te preguntaba que si Cleveland nunca más te llamó, nunca tuviste más un acercamiento de ellos. Mira, me llamaba mucho. Había un un Latinoamérica. Él era coach, coach, del staff de Latinoamérica. Él me llamó cuando subió de la Grandes Ligas y me llamaba mucho el manager mío, que yo jugué con él, jugué casi toda la liga con él, jugué la media, la fuerte, doble A y triple A junto con él. Quedamos campeones tres años. Mira, él me llamaba siempre, me decía, me siento muy orgulloso de ti, el manager, me siento muy orgulloso de ti. Yo sabía que tú ibas a llegar, y me llamaba siempre. Y un día, como me llamaba, un día le dije, eso es para que Cleveland vea que yo podía, que yo tengo. Y él nunca, después de eso él no me llamó más ni nada, pero yo siempre voy al play de Cleveland y lo veo, me abraza, me dice que me quiere, que me ama, tú sabes. Mine Mendoza me llamó a mí una vez y me dice, mira Constanza, yo te pido perdón, tú no subiste a la Grandes Ligas aquí en Cleveland conmé. Tú sabes, ponmé. Yo no subiste a la Grandes Ligas ponmé en la Grandes Ligas porque yo siempre decía que tú no le vas a batir a los zurdos y por eso tú no subiste a la Grandes Ligas aquí. O sea, la conciencia que tenía sobre mí, él me pidió perdón, tú sabes, pero él siempre, yo desde que llegaba allá a Dominicana yo nunca le gusté a él, nunca le gusté a él, pero que yo, yo lo que yo digo, si yo estoy en line, no, a mí no importa si yo le guste, no le guste, yo no tengo que gustar a todo el mundo. Yo entiendo en line, a mí no importa que tú sabes que hay muchos mayores racistas, que no le gustan los dominicanos, que no le gustan los negros, yo no le paro eso. Mientras yo estoy en line, y yo juegue todos los días, a mí no me importa que hagan lo que ellos quieran. Ahora, los números van a hablar por mí. Sabes, yo siempre, yo siempre lo único que yo he tratado, les da lo mejor de mí cada día y siempre llevaba a mi familia en alto. Yo siempre pensaba en mi familia, porque yo lo que quiero es mejorar para mi familia. Todo lo que yo pensaba y hacía, primero dio y pensaba en mi familia. Esa es la mejor forma y lo hiciste, déjame decirte, tienes que estar orgulloso porque, vuelvo y repito y tú lo sabes, yo siempre estaba ahí con los muchachos, Johnny Peralta, Andy Marte, Roberto, Adrubal Cabrera, todos los muchachos y el nombre tuyo sonaba fuertemente aquí y todos decíamos eso, que ¿por qué no te daban la oportunidad a ti? Sabes, yo estaba bateando, ¿tú te recuerdas cuando nos subieron a Carrera? Mi hermanito mío, lo quiero mucho Carrera. Carrera. Carrera viene un cambio de... ¿de quién fue? Creo que fue de Toronto. Él vino un cambio a Cleveland. Sí. No, no, de Toronto no, él era de otro equipo. No, él fue a Toronto. De Seare, yo creo que era. Sí, de Seare. Y lo cambiaron por Classic Blade, yo creo que era la tercera base. Sí, sí. Un cambio ahí lo hicieron, lo trajeron. Él estaba batiendo 250 para aquella liga y vino para Carrera en 250. Yo estaba yendo 380, más de la mitad de la liga. Tres y pico largo. Y a él lo subieron, yo llego al club y digo, ¿y carrera? No, lo subieron para él y digo, ¿qué? Entré una patata, lo bate, cayé en todo ahí, me fui, me llamó el manager, ahí estaba el manager, estaba el instructor de infil, estaba, habían como 4 o 5 jefes ahí, cada uno me llamaban a la oficina y ellos me decían, oye, yo sé que tú estás incómodo, tú estás guapo, tú tienes tremendo el año, oye, no te incomodes, sigue así, termina tu año fuerte, así como tú vas y el año que viene firman otro equipo y todos me dijeron lo mismo. Yo dije, ah, sí, está bien. Terminé, pero yo como quiera me equillé, pero yo me equillé más con el manager porque él me decía que yo, que había otro chamaco ahí jugando y él daba hit, él no tuneaba, así, él no lo metía y él decía, oye, no, dio dos hit hoy, tres hit, vamos a ver swing de él. Digo yo, pues yo dando tres hit todos los días y dos hit, y cuatro, entonces el swing mío para cuándo. Entonces cuando él me dijo a mí así la tercera vez, yo me equillé, dije, ya, a mí no me importa nada ya, no me importa nada y fui bajando, bajando y una vez fui contra los yankees y él estaba batiendo yo como tres, como tres veinte, tres veinticinco por ahí estaba batiendo ya, estaba quillado y me llama Eduardo Noñez y me dice, Rumi, ¿qué te pasa? Digo yo, no, tranquilo, me dice, ¿te pasa algo? Ese no eres tú, yo te conozco como bien, tú no juegas así, ¿qué te pasa? No, que este hombre me tiene a mí quillado ya, me tiene enojado porque el swing del otro, el swing del otro y el mío para cuándo y yo, ya, ya, que haga lo que quiera, ya, yo se está acabando ya terminé batiendo 3-19, quedé segundo en liderato de bate de la liga de triple A, si yo no me pongo así, quizá termino líder en bate. Sí, porque es lo que te decía anteriormente, tu nombre sonaba bastante aquí y todo el mundo se extrañaba que nunca te dieron la oportunidad. Sí, tú sabes, por eso mismo fue, eso fue la misma situación que no me dieron la oportunidad porque él, mira, embargo, mira, mira lo que decía embargo, te voy a venir para 2003, para 2004, que estás jugando Dominicana, había un chamaquito allá, a él le gustaba mucho, le gustaba mucho, y llegaba allá siempre, siempre hablaba con él, hablaba con él, le explicaba, hablaba con él, y yo, inteligente, yo, yo hago con mis cosas bien o es que no le gustó a él, eso es lo que yo pensaba, esas dos cosas, o estoy haciendo las cosas bien o no le gustó a él, pero cuando él hablaba con él, yo me ponía cerca para escuchar lo que le decía, y de ahí aprendía, ese año Dominicana, oye, me fue súper bien, batí, di 115 G, en 64 juegos, quedé líder en bate, líder en triple, líder en anotada, más valioso, líder en todo casi, está bien, y como quiera, no tenía pensado en mí, que no, que ese muchacho no, que el otro es mejor que él, está bien, chamaquito, buen brazo, fidea mucho, ¿sabes? Corría bien, pues yo corría más que él, batía más que él, ese año batía 444, me mandan para Venezuela, 2004, después de la liga, en los primeros 20 turnos que cogí en Venezuela, los primeros 20 turnos, llevaba 15 G. Wow. En Venezuela batía yo 700, 700 y pico, batía en Venezuela, pero yo no cogí muchos turnos, cogí como 30 o 40 turnos, por ahí, pero los primeros 20 turnos, llevaba 15 G. Tú sabes, y le dicen, mire, ¿qué tú crees de José Constanza ahora? ¿Qué tú opinas de José Constanza? No, Constanza, el buen pelotero, pues fulano mejor que él, ¿sabes? Y yo, todos me lo decían, pero nunca, siempre tuve la suerte, siempre tenía buena mitad con los coaches, y siempre había uno que me decía todo, pero nunca me ponía guapo con él, ni le demostraba que estaba guapo, ni nada, ¿sabes? Pero lo único que yo decía, yo no me paro eso, mi nombre van a hablar por mí, yo voy a seguir para adelante. Y así fue, gracias a Dios. Claro, porque es que yo no, no me, no, no me trato de llenar de odio con la persona, ¿sabes? La persona, cada quien mete sus errores, cada quien tiene su opinión, y yo digo, cada quien opinión libre, tú lo que tienes que demostrarle a la persona, con hecho, no diga que tú vas a insultarlo, y cosas, como están ahora, como era como tú ve la red y ahora, todos los días un pleito, de famoso, famoso, todos los días un pleito, es que es famoso, si tú no puedes aguantar la crítica, y aguantar la opinión de cada persona, no te pongas, no tengas redes sociales, correcto, no tengas redes sociales, porque cada quien es libre, de decir lo que piensa, tú, si es bueno, tómalo, y si es malo, aprende. Tú sabes que realmente, gracias a Dios, que yo estoy hablando contigo, ahora, porque yo mismo me preguntaba, ¿qué pasó con Constanza? ¿Qué fue lo que pasó? Porque, yo sé de pelota, y yo he vivido en Cleveland, todos estos años, y estaba ahí con ellos, pero yo entiendo, y yo sé por dónde viene, porque, tú sabes, al igual que yo, el por qué, no nos dan la oportunidad, porque cuando una persona, ¿entiendes? Pone algo, nosotros tenemos que poner, siete veces más, y gustarle a ellos. No, es que así, tú sabes que, hermanos otros, los latinos, que tenemos todo en contra, no sabemos hablar inglés, ellos lo hablan, tú sabes, tú lo único que tienes que esforzarte, lo que tú quieres hacer, tú no importa quién tú eres, tú, si tú tienes fe, y tú haces tu empeño, tú haces tu trabajo, tu dedicación, tú lo logras, si no lo lograste, si no lo logras, si eres feliz con ti mismo, pero no te sientes, hablar con la boca, que voy a hacer esto, que voy a hacer esto, que yo soy el mejor, no, así no se hace, es mejor que con hecho. Nadie puede decir, que Constanza, no está en grande liga todavía, porque no puso número, pero yo no estoy en grande liga, porque no me dijeron la oportunidad, como yo le esperaba, correcto, si a mí, si Atlanta me deja jugar a mí, que me dé un año, un año, yo me le pedí un año, que ellos me dijeran, mira, coge eso para ti, haz lo que tú quieras, un año más adelante, yo quería que me dieran, que si yo, un año, que si yo batiaba dos veinte, o dos cuarenta, yo me retiraba yo mismo, completo, que es porque yo con la confianza ahí, no olvides del mundo, que yo sé, que yo sé en mí, que yo soy un batiador de 300 todos los años, batiador, y una defensa extraordinaria, sí, pero como ellos no tenían pensado en mí, dejaron, pero nada, lo cojo de Chile, aquí estoy viviendo, tranquilo, viviendo de lo que me dio la pelota, gracias a la pelota, tú sabes, pero estamos bien, tú sabes que te dije, yo vivo en Cleveland, estamos a la orden, el compadre Roberto te envió saludos, y cuenta con un hermano, Roberto hermano mío, Roberto yo siempre hablo con él, me llama Bomberi, así que me llama, es Bomberi, dime a ver Bomberi, ya tú sabes, mi esposa, somos compadres, mi esposa quiere que yo le haga un live, pero yo le digo, que yo no puedo hacer un live con Roberto, porque él se va a reír, él no puede, eso sí le gusta a él, no pues se pone serio, cuando hay cosas serias, se pone serio, a él le gusta mucho reírse, y bueno, pero cuando hay cosas, estamos en serio, no te rías, pero no con, no con su compadre, no conmigo, pero ahí deporte, estamos esperando eso, esperando la edad, a ver si chamaquito, él dice que me va a regalar, que él quiere regalarme un Lamborghin, y estoy esperando, cuando él llegue a la grande liga, va a operarse el Lamborghin, uno nunca sabe, mi hermanito, Dios es el que sabe, él le gusta, eso así, yo le digo a él siempre, tú le pides a Dios con fe, respeto a todo el mundo, juega tu pelota, y trabaja duro, que tú lo puedes lograr, pero pídele a Dios con fe, que él te lo va a dar, bueno, Contanza, salúdame a Edu Aventura, de MLB Deportes 1, por favor, Edu Aventura, sí mi hermano, muchas saludos especialmente para ti, si te quieres, y tú sabes que cuenta con un amigo, aquí de este lado, un saludito a Eury, y a Juan Luis Rosario, allá en San Cristóbal, Contanza, por favor, la gente dura San Cristóbal, esa gente para ahí son duras, un saludo para ellos, ahí Edwin, ahí tranquilo, cuídense mucho, y sigan aportando aquí este deporte, que todo es muy bueno, también envíame un saludo a, Carlos Guzmán, en Hamilton, Ohio, Hamilton, Ohio, eso aquí cerca, un saludo ahí, Carlos Guzmán, tú sabes, un saludo especialmente para ti, mucho cariño, aprecio, saludo a nuestro hermano, La Pelusa, que está ahí en línea, ay mi madre, ay Dios mío, santo Dios, ese sí es mío, duro, ese es, lo mejor que hay, lo mejor que hay, claro, guácala, ese, no, el chamaquito es puro, mira, un chamaquito humilde, buen corazón, y te manda a personas, mucho respeto para él, ese es mi hermano, lo entrevistamos ayer, gracias a Dios, y todo salió bien, tremendo ser humano, y él lo sabe, que se le quiere mucho de este lado, él sabe, él lo sabe, yo le dije ayer que en Cleveland lo aman, y mira, ahí está, mío mío, le dice, no, claro, lo sé, siempre estaba con él, estaba con los Phillies, aquí, cuando iban aquí, andábamos juntos ahí, no mucho, pero entre eso, porque yo no bajaba mucho para allá, pero un par de veces que yo iba allá, pelucita, tremendo pelotero, y buena persona, a mí me gustaba verlo, a mí me gustaba verlo allá en Dominicana, jugando con la estrella, ay santo Dios, cuánta, cuánta, cuánta guaca la había ahí, tú sabes, siguiendo el tema, de los 150 dólares, Eduard se volvió loco, va a regalar 150 dólares un día de esto, el mes que viene, ah no, yo lo cojo para llamarlo para allá, la gente de la cuaca, que me lo mande, es un concurso, hay que suscribirse, sí, sí, hay que suscribirse al Instagram, MLB Deportes 1, Baseball Caliente RD, los canales de YouTube, MLB Deportes, y Baseball Caliente RD en YouTube, ya tú sabes, ya tú sabes, bueno, pues vamos a seguir lo nuestro, entonces, luego tú, firma un contrato, de liga menor, con Cincinnati, el 10 de mayo del 2015, cuéntame, qué pasó en Cincinnati, yo ni sé, para qué yo firmé para ahí, muchachos, para más de cita, si yo sé, no firmó ahí, ahí no estaban los mismos gerentes de Atlanta, wow, wow, y llegó yo a triple, pero ellos como me conocen, ellos me dejan libre de una vez, porque ellos sabían ya, que yo iba a ser mi lío, yo estaba en México, me dejan libre, Atlanta me dejó libre en Pintrainer, pero yo no sabía que ellos daban para allá, yo fui para México, cuando estoy en México, estoy esperando, estoy esperando una semana, para que me pongan, para que me escriban, en el Rote, y estoy esperando, ahí me llama el abogado, mira, conseguimos un contrato con Cincinnati, yo digo, sí, ah no, pues está bien, arranco para Cincinnati, yo tengo más de dos meses, dos meses, tengo un buen tiempo sin jugar, sin practicar, practicando aquí solo, dándome el batacito así, entre veces, y corriendo, tú sabes, fuera de forma, sin ver piche, sin ver nada, cuando llego allá, me está yendo mal, comenzó los primeros juegos, me está yendo mal, y llega este hombre, no, Constanza, bienvenido aquí, yo ahí llanto, Dios, para que vine yo para acá, pero nada, no me parezca bola eso, y, Rume, cuando comienzo a batir, no me dejan libre, después que estoy como en dos, dos setenta, de ciento noventa, subo a dos setenta, me dejan libre, miren a esto, me dejan libre el día primero de, no, la hija mía nació el día primero de julio, y yo vine para acá, para ver entre ellas, yo vine para acá, a ver la niña mía nacer, y cuando regreso allá, de que te dejamos libre, y yo, pues, tenían que llamarme, ¿cómo te mandan a mi coger ese viaje para acá? Oye, manejé yo de aquí, que me fui de aquí para Cincinnati, casi seis horas, cinco horas, para lo que, sí, guiándose, y viene esa gente, me dice a mí, después que terminé de practicar y todo, estoy yo sentado en mi loco, y lo me encontré raro, entonces, no, ya vienen estos, ya vienen a estos, sacarme a mí de mi cuenta, ahora que estoy bateando, me llaman para la oficina, no, que te dejamos libre, miren a este, después comenzó a batear, ¿podrían que dejarme en México mejor? Correcto. De ahí me fui, de ahí me dejaron libre, me fui, me cogí para acá va mi casa. Entonces, el 31 de agosto de 2015, firma un contrato de Liga Menor con Tampa Bay. Tampa Bay, ellos me firmaron ese contrato para yo jugar a la de liga con ellos, para jugar a la de liga en los play-offs. Yo estaba jugando a la liga independiente, me estaba viendo muy bien, y yo estaba buscando a la gente de velocidad, y ellos me dijeron que, que vaya, que voy a firmar con ellos, que me van a mandar para triple A, por el día, a ver si ellos, entonces ellos tienen un juego, es decisivo, que si ellos ganaban, me iban a subir para la de liga, y al no ganar, me quedé en triple A, terminé la de liga en triple A, porque yo jugué en triple A, fueron como siete o cinco juegos, y por eso, me firmaron para jugar a grande liga, para subir para grande liga, bateador de emergente, bateador de emergente, que querían una gente de velocidad, y como no ganan el juego, perdieron, me quedé ahí, nada, vine para acá, para mi casa. Entonces, en el 2016, firma un contrato, marzo 29, para jugar en la liga mexicana, ¿cómo te fue por allá? Bueno, la liga mexicana, ahí fue que yo vine a comenzar, con el dolor en las rodillas, comencé muy bien, comencé muy bien, estaba batiendo 400 y pico, los primeros, los primeros juegos, tuve un pin training muy bueno, ahí también, un comienzo muy bien, tenía como, no muchos turnos, 20, 30 y pico turnos tenía, estaba batiendo 400. Perdona, para no confundirte, fue con los leones de Yucatán. Sí, eso mismo, eso fue la liga mexicana, con los leones de Yucatán, y estaba yo muy bien ahí, estaba jugando, lesionando, me estaba doyendo las rodillas, o sea, no sabía qué es lo que era, tenía tendón 80, no sé lo que era, pero yo estaba jugando así, no me importaba, y yo me lesioné, pisé la base más, me lesioné, me dolió mucho, me sentaron por una semana, volví, estaba bateando, bien, estaban ganando, pero, el cerrado no estaba haciendo el trabajo, entonces ellos dijeron, Contanza, me llaman para la oficina, mira, tú, nosotros queremos que tú estés aquí, que tú juegues, mira lo que vamos a hacer contigo, te vamos a poner, te vamos a dejar a la gente libre, pero, pero, tú te vas a quedar aquí, te vamos a seguir pagando el sueldo, porque nosotros necesitamos, un, un cerrador, y vamos a firmar, firmaron un dominicano ahí, un dominicano firmaron, entonces yo, está bien, te me van a sacar a mí, pero yo no, yo estoy haciendo mi trabajo, ustedes lo que quieren que yo, me envase, y robe base, y anote el carrer, eso es lo que yo estoy haciendo, y estamos ganando, porque, porque me van a sacar así, yo sé, estoy haciendo bien, pero estás cojeando, y bueno, pero es que no importa, que yo estoy cojeando, tú lo que quieres es que ganemos, correcto, yo estoy haciendo mi trabajo, para eso es lo que tú me pagas, tú no me pagas a mí para sacar bola, ni me pagas a mí para sacar ajo, para yo pararlo sí, pero no puedo yo decir que venía, el noveno, yo soy cerrador, ya está bien, y cuando yo dije a mí, te vas a quedar aquí, hasta que tú te sanes, y te vamos a seguir pagando igual, y yo, ah no, pero está bien, no hay problema, y me quedé ahí, un mes y pico, y de ahí me cambiaron, me mandaron para otro equipo, se llamaba, se llama, los broncos de Reynosa, ay muchachos, ahí están todo el mundo negativo, los peloteros, yo llegaba a los peloteros, y ellos se dan un mito, va a pichar fulano y fulano, y decían a todo el mundo, ay mi madre, ya es 3-0, y le digo yo, ¿por qué? no, no, es fulano, es un asesino, por eso es 1-2-3 que lo van a sacar, y yo, pues no piensen así, no piensen tan negativo, yo he treado, antes que comience a volver el treado, pero como estaba la cosa mala, estaba perdida, 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 entonces yo, ahí me fue mal, y ahí está yo, me fue malísimo ahí, un mes y pico sin jugar, y todo negativo, no metiendo excusas, tú sabes, porque esas cosas negativas que hay ahí, todo el mundo negativo que no puede hacer nada, y no creen en ellos mismos, voy a creer yo, que llegué ahora, que no le importa, yo a mi menos, entonces los caballetes, todo el mundo, estaban en grito, y bueno, aquí sí es verdad, comencé ahí, estaba batiendo, no batía nada, batía como 200 nada más, y me dan libre, cogí para acá, cogí para acá para Estados Unidos, me operé, y duré ahí, entonces ahí me fui para Dominicana, jugando, jugué un ratico nada más, ni jugué mucho tampoco, luego, en el 2017, te vas a la Liga Independiente, a los Revolution York, me parece que mi compadre Andy Marte, jugó con los York, en la Independiente, sí, Marty jugó ahí, sí, jugó un rato, después ahí firmó con Arizona, sí, ¿cómo te fue a ti, en la Liga Independiente? yo jugué dos años, y el primer año antes de firmar con Tampa, me fue súper bien, el año siguiente, sabes que vino de la operación, no tenía muchos juegos, no jugué en Dominicana, no jugué allá, ahí también me pasó lo mismo, que me pasó en Cincinnati, lo mismo, daba yo ahí, comencé jugando, tú sabes, tengo tiempo, sin ver piche, sin jugar, tú sabes, mi timing no está, 100%, estoy bateando 190, 180 por ahí, 180 estoy bateando, pero tengo mis rodillas que me duele, y el manager me dice a mí, no, yo quiero que juegue así, que me está metiendo presión, que juegue, le digo, está bien, oye, yo voy a jugar, si vuelve a doler, yo me voy a mi casa yo mismo, no tienen que decirme nada, yo me voy, si me vuelve a doler las rodillas, yo me voy a mi casa, no voy a joder más, y, pam, vengo y subo el promedio a 270, 270 tengo el promedio, cuando estoy ahí, 270 ya, me sienta, me voy a un juego, me fui a un gran juego en blanco, ya tengo como dos semanas, ando de aquí, que subo el promedio de 180 a 270, ya estoy jugando mi timing, hoy me voy a un juego en blanco, no me sienta, al otro día, te dejamos libre, después del juego, wow, digo, digo, yo no, bien, gracias, no hay problema, y vine para acá, y ahí dije, ya no voy a jugar más con pelota, después, después de ahí, no voy a jugar más con pelota, vine para acá, fui a Dominicana, y, no, yo no jugué más en Dominicana, no, vine para acá y ya, nunca más, no ha vuelto a jugar pelota, no, después estaba buscando para México, estaba buscando para México, y me estaba diciendo, que no, que ellos me quieren firmar, que están interesados, pero que tienen miedo de la operación, que ellos no saben cómo tú vienes de la operación, y que tú no jugaste en Dominicana, y yo le dije, no, pues está bien, tranquilo, no te preocupes, y de ahí yo, dejé de jugar, porque ya nadie, tiene miedo por la operación, y yo le dije, está bien tranquilo, y no jugué más. ¿No ha pensado volver al béisbol, quizá irte a Corea, a Japón, esos sitios? Bueno, está difícil, yo quisiera volver a jugar, por lo menos yo quería jugar, aunque sea en invierno, pero no, no, no creo que pueda, porque, a veces yo corro, y todavía la rodilla me duele, sabe, que ya las rodillas, ya las piernas no, no me da más, para jugar pelota, ya no, no da más, ya. Yo quiero saber tu paso, por el béisbol, de la República Dominicana, jugaste con los leones del escogido. Sí, jugué con los leones del escogido, con mi equipo favorito, de niño, sabe, me di la oportunidad, y pude, ganar un campeonato, y una serie en Caribe, ya. Luego, jugaste con los toros. Los toros, fue mi primer equipo, que me cogió, la liga de invierno, dominicana, ese fue mi primer equipo, sabe, me sentí muy contento, y, de jugar ya, en mi tierra, sabe, mi papá es de la Romana, ahí tengo yo muchos tíos, tengo primos, mi abuela, mi abuelo, que estaban allá, en paz de cáncer, mi querida abuela, y mi abuelo, sabe, me sentí muy contento, de estar cerca de ellos, ahí, y de darle también un triunfo, a la gente de la Romana, y ahí más, a mi familia. ¿Jugaste siete años allá? Sí, jugué siete años, gracias a Dios, muy bien, me fue muy bien allá, también, sabe, yo creo que voy a entregarme lo mejor de mí, cada, en cada, cada vez que juegue, da lo mejor de mí, no importa lo que sea, mal o bien, pero da lo mejor de mí. Luego pasa a las Águilas Ibaeñas, jugaste con las Águilas, ¿cómo fue el proceso, ese cambio, pasar de los toros, escogido, luego caen las Águilas Ibaeñas? yo fui con un cambio, por Darío, fui con un cambio allá, pero, sí, Don Carlos, era así mi abuelo, así mientras se llamaba Don Carlos, yo, yo fui mi cambio, jugué, tú sabes, fui a jugar mi pelota, me dijeron la oportunidad, la primera gerencia que había antes, pero después llegó Chilote, y, y, Maniarta, y, más no jugué, con Maniarta no jugué, tú sabes, no jugué con Maniarta, porque Maniarta siempre tiene su plan, tiene su cosa, él cree que es el mejor, cree que es el que juega, él cree que, que es mejor que todo el mundo, y así, entonces, no me metí a jugar, entonces, el año siguiente me dejan libre, ¿qué se siente jugar contra el Lisey? Bueno, para el Lisey, a mí siempre me gusta jugar contra el Lisey, porque el Lisey, es el equipo más ganador de la República Dominicana, en que las águilas, pero tú sabes que los juegues, antes en esos tiempos, eran nada más tres equipos que había, quien dice, habían seis, pero la competencia no era lo mismo, o sea, que los demás se rellenaban, con lo que el Lisey, y el Cogir y Águil no querían, pero ahora tú ves, que en la mano el Lisey y Águila, que hay competencia, hay más competencia más ahora, pero está siempre jugada, hay mucho toro lío ahora, sí, hay mucho talento joven, mucho talento bueno, mucho equipo bueno, ¿me puede dar el Jogo, por favor un poco? No tengo el Jogo 10%, sí, por favor, gracias, entonces Manny, Manny, Manny Alta, yo no he oído un pelotero que hable bien de Manny Alta, nunca, nunca he oído un pelotero que hable bien de Manny Alta, bueno, el tiempo dirá, como, tú sabes, tú eres creyente en Dios, y Dios sabe el plan que tiene para cada uno de nosotros, no, eso sí, yo soy creyente, digo papá, yo, no, yo no llevo en contra de nada de nadie, ningún, gente que me hagan hecho daño un pelote, no llevo nada en contra de nadie, ¿sabes? Ellos, todo lo que se hace mal y bien, aquí en la tierra se paga, entonces yo, no pierdo mi tiempo corriendo personas, no pierdo mi tiempo cogiendo mala voluntad a personas, no pierdo mi tiempo en nada de eso, yo lo único que quiero hacer feliz, el chin de vida que tengo, hasta que Dios, y los doctores, y los delincuentes, me dejen vivir, y que tu conciencia esté limpia, todo el tiempo, tú sabes, porque yo lo único que doy, doy lo mejor de mí, decir, si soy pana tuyo, mi tiempo, y hacerte feliz en la tierra, porque el día que te muera, coño, mi hermano, te fuiste, no te puedo dar la vida, pero te hice feliz en un momento bueno, te saqué una linda sonrisa, y te di lo mejor de mí, así que yo pienso, más nada, exacto, bonita palabra esa, que sabes, me decía aquí, esa belleza, bendiciones, bendiciones, no, se no habla español, no, es inglés, más, oh, ok, ok, Dios te bendiga, 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 ¿cuál eres? Tienes, y yo me doy, oh my goodness, what about the two fairies, you got any money from there? I only four, and my brother put on my teeth, yes, but you got any money from the two fairies? And I bought two on my another two, he asked if you have money, I do, that's good, that's good, I'm happy for you, from the two fairies, five bucks, yes, yes, the two fairies real good, bendiciones, bendiciones, ¿cuántos niños tienes? Tengo dos aquí, dos en Dominicana, ok, yo tengo tres hembras, y tenía una perra, y yo le decía adiós, Dios mío, ya tú no me quieres enviar un varoncito, que mi anhelo siempre ha sido tener un varón para que juegue béisbol, porque esa es mi pasión, y gracias a Dios, el día 7 del año pasado me lo envió, y aquí lo tenemos, gracias a Dios. No, que bueno, muchas felicidades, pero no es que tú quieras, es que él quiera, es que él quiera, correcto, un hijo mío va a hacer lo que él quiera, claro, si yo le digo al hijo mío, yo te voy a apoyar en todo lo que tú quieras, si tú no quieres gober, tú me dices que esto no es fácil, y para tú llegar a esto, tú tienes que dedicarle tiempo, amarlo, dedicación, eso es lo más importante para llegar a lo que tú quieras. Y el factor número uno, es la disciplina. Sí, no, la disciplina es lo importante, tú sabes que, tú no tienes disciplina, tú puedes llegar, tú no vas a llegar muy lejos, tú sabes, tú puedes lograr los primeros pasos, si tú no tienes buena disciplina, tú no vas a llegar muy lejos, aunque estés en grande liga, pero tarde temprano, te van a sacar, esa es la única diferencia. ¿Me podría decir quién es tu mejor amigo en el béisbol? Mi mejor amigo, caballete, mi mejor amigo, yo jugué verano con él, Punchy Poo, Jiménez, Jiménez, tú sabes, yo tengo una relación heavy con Carlos Santana, tú sabes, comparto con él mucho, voy a su casa, estaba con él en estos días, el domingo, ¿vive aquí en Cleveland? Sí, estaba junto con él el domingo, sí, yo voy a su casa cada rato, tú sabes, pero, yo conocí a Carlos Santana en la clase A, en la clase, en la doble A, tú sabes, yo tenía la maña, la costumbre de decirle a la persona, hasta que un día, tú ya te conoces, un, tú sabes, y yo, se, se está frisando, se está frisando, no, no te escucho, pero está medio loco, este internet está lento, que esta gente, tanta gente metió en el internet, sí, eso le está pasando a todo el mundo, sí, entonces, tú me decías a mí, tú no seas viva, y todo el mundo viva, 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 y todo el mundo lo va de viva, y entonces, yo tengo la costumbre de decir, ah, tú eres, tú eres, tú eres estar viva, entonces, yo oía, muchas veces, muchas veces a Carlos Santana, y todo el mundo, cuando viene el cambio, de los doyes, para clima, él estaba, el comercio en triple A, y tú aquí vas, ya hablabas de Carlos Santana, 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 ellos siempre hablaban, los jefes siempre hablaban conmigo, tengo que Carlos Santana, tu patriota, Carlos Santana, yo, ya, ¿de quién es estar Carlos Santana? ¿Quién es estar Carlos Santana? Y un día llega él, la doble A, y vengo yo saliendo, que voy para el play ya, y vengo yo saliendo, y me dice, el trenes al azar, mira, ese es Carlos Santana, Santana, José Contas, digo yo, ah, tú eres el tal Carlos Santana, y me dice, el tal no, yo soy Carlos Santana, entonces, viva, cuando yo llegué a viva, en el complejo allá, en, en, en Boca Chica, digo yo, tú eres el tal, el tal viva, y me dice, a mí tú sí es fresco, y yo, tú sabes, entonces ahí fue que yo aprendí, que no se puede decir a la gente el tal, porque es como una falta de respeto, yo no sabía ese chingo, tú sabes, sí, bueno, de ahí me quité yo de decir así, pero yo siempre decía a la gente, cuando me mencionan mucho, una persona que se ve famosa, así, ah, tú eres el tal, tú sabes cuando lo conozco, pero ya me dejé de eso, porque es una falta de respeto, entendí, pero, no era mi, no era que yo quería faltar el respeto, sino para mí no era, pero era como algo famoso, no era tan famoso, tan mencionado, ah, tú eres tal, sí, Santana cuando llegó a la organización de Cleveland, pronto llegó, y su nombre sonaba siempre, donde quiera, sí, un tremendo, un tremendo pelotero, y tremenda persona, mucho respeto para él, él no era tremenda persona, tú sabes, él es lo que no le gusta, la sabiduría, no le gusta, mucha, la gente sabe, no, pero, si tú eres heavy con él, tú te lo ganas, tú tienes todo con él, porque, no tiene hambre, es lo que no le gusta, la sabiduría de la gente, tú sabes, como quieran vivir, como trastralo de más pendejo, tú sabes cómo hay un refrán que dice, uno vive de más pendejo, yo lo conozco, lo conozco bastante bien a él, sí, también es la persona, buen muchacho, y no come cuento con sus viejos, no, 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 claro, claro, tú jugaste doble A con Carlos Santana, sí, jugué doble A y triple A con él, él era mi roomie, de cuarto, y de casa en triple A, en Columbus, al igual que tú, él le fue bastante bien, y él ahí lo subieron por mitad, antes de la mitad lo subieron a él, él me decía a mí, enano, mira, él me decía a mí, enano, mira, tú ves ese piche, él me hizo bajo, él me hizo bajo, pero chequea, se lo va a encarar más allá, mira, él me hizo bajo con el cambio, voy a salir el cambio, me lo va a tirar, cuando ese hombre tiraba ese cambio, mira, ya la metía, en el tercer piso, te voy a marcar, te voy a marcar, para atrás otra vez, porque se va a terminar el tiempo, dame un segundito, te marco, muchas gracias hermano, por permitirnos nuevamente, conectarnos, no, no, no hay problema, tú sabes, estamos a las órdenes, tú sabes, el internet, el internet, como tú dijiste anteriormente, está fallando en todas partes, pero entendemos por lo de la pandemia, no, no, sí, porque es que la pandemia, tú sabes que la gente ahora mismo ya, a esta hora están todos conectados, yo creo que si se pudiera hacer algo, donde estuviéramos tres personas, porque nos están preguntando, cómo se ganan los 150 dólares, Edu le está regalando dinero, y la gente me está preguntando a mí, no, señores, lo que tienen que hacer es, suscribirse a MLB Deporte, en Instagram, suscribirse en YouTube, suscribirse a Béisbol Caliente RD, en Instagram, y en YouTube, y, suscríbanse, y busquen tres personas más, y que esas personas sigan, buscando más seguidores, esa es la forma, que se ganarían 150 dólares, ah no, está bien, está fácil, claro que está fácil, lo único que tienen que hacer es, apretar un botoncito, tú sabes, seguir, seguir, tú sabes, porque realmente, esto es, para nosotros, compartir, conversar entre amigos, y, y que ustedes, que son las estrellas, que jugaron Béisbol de Grandes Ligas, eh, no enseñen, eh, el proceso, y que, y que le enseñen a la juventud, eh, qué deben de hacer, para llegar a las Grandes Ligas, bueno, como tú dices, la juventud, para llegar a las Grandes Ligas, es simple, sabes, todo en la vida, es estáculo, tú tienes que tropezar mucho, lo único que yo digo es, nunca bajes la cabeza, nunca te vuelvas loco, porque trompieses, y esto es un error, tú no tienes que ponerte, tú tienes que aprender ese error, porque la vida continúa, sabes, tú cometes un error, no desanimes, no pierdas la esperanza, todo, porque lo cometes un error, ese error, tiene que serte mejor persona, tiene que serte más guerrero, más valiente, con más fuerza, tú seguir luchando, por lo que tú quieres, porque nada la vida, nadie ha dicho en la vida, que la vida es fácil, y nada, nada se da, todo, todo tú lo tienes que ganar, y más cuando tú quieres un sueño, entonces yo le digo, chamaquito, lo primero que tiene que tener, amor, deseo por el juego, disciplina, trabajar fuerte, respetar a su mamá, respetar a su papá, respetar a las demás personas, los coaches, ser humilde, porque, hay muchos peloteros, hay muchos de nosotros, digo nosotros, peloteros, todos, nosotros, cuando firmamos, tenemos dinero, nos creemos que somos los, que las calles de nosotros, que somos los mejores, que los demás, nadie en este mundo, mejor que nadie, hoy tú estás arriba, pero mañana tú no sabes, dónde estás, entonces yo lo que he aprendido, la vida es, tener respeto a la mala persona, valorar a la persona, querer a mi familia, tratar a mi familia bien, darle lo mejor de mí, darle amor, porque el día que ellos se mueran, se van, pero tú te sientes, feliz, cuando tú le, tú le das amor, y respeto a una persona, para mí, las personas, para mí las personas, son iguales, tremendo mensaje, que enviaste ahí, muy bonito, y si todos pensáramos, de la misma manera, este mundo, estaría diferente, no, no fuera mundo, porque todos nosotros, todos hablaban, un solo idioma, si todos nosotros, no fueron a pensar igual, no fuera mundo, pero, la mayoría, puede ser mejor, puede ser mejor persona, y más, como te digo, esto que está pasando ahora, sabes, mira ahora, aquí no vale, ni el rico, ni el pobre, ni el negro, ni el blanco, ni nada, todo el mundo está en su casa, todo el mundo tiene miedo salir, todo el mundo le tiene miedo a la otra persona, tú sabes, dime, como tú estás, tú sabes, y te digo a ti, que no, tú lo que tienes que hacer, es dar lo mejor de ti en todo, respetar, mira, tú sabes que a mí, muchas personas me decían, wow, tú no pareces pelotero, tú no pareces, eres pelotero, porque yo veo muchos peloteros aquí, que no quieren pisar la tierra, yo estoy arriba, porque no sé quién mañana me va a ayudar, yo no sé quién mañana me va a limpiar, sabes, yo no puedo hacer, mira, mis familias muchos dicen, en mis familias muchos dicen, que no, a este lo quieren más, porque es pelotero, yo no creo eso, ¿por qué me quieren más? ¿por qué me quieren? porque yo lo quiero a ellos, y los respeto, nunca les faltaba el respeto, la humildad, exacto, si yo fuera un pelotero, odiado, que no lo buscara, que lo tratara mal, a la verdad mal, ellos no van a querer, no importa el dinero que yo tenga, o sea, no importa el dinero que tenga una persona, si tú lo tratas mal, y tú, tú no vas a estar ahí con él, no vas a dar humillación de nadie, por dos o tres pesos que te dé, eso es correcto, yo puedo dar testimonio, de lo que tú estás diciendo es cierto, porque mi compadre Roberto Hernández, como te dije anteriormente, él años, años y años, todo el tiempo, siempre me ha hablado bien de ti, yo con Carmona, con Alfie, Alfie que dicen allá, yo con él, de que yo llegué allá, yo no lo había conocido a él, él era más para arriba, él vivía más para arriba, ni yo vivo, ¿sabes? Y cuando llegó allá, que él supo que yo soy de la cuava, él siempre conmigo, para todos lados, tú sabes, yo cada vez que llegaba, se paraba en mi casa, me decía, sube para arriba a mi casa, yo iba con él, cada rato, maniquiera con él, y ya he pasado por allá, se paraba en mi casa, nos sentábamos ahí, en Desea, y siempre nos llamábamos, en Pink Trainers, ¿sabes? Y Carmona y yo, lo quiero mucho, y lo respeto, y yo hablo con él, entre veces, lo que pasa es que fue, me perdió el teléfono, tenía el teléfono, se me dañó, y perdí el contacto de él, yo te lo envío, no te preocupes, yo te lo voy a enviar ahorita, pero yo siempre, siempre estamos activos, él me llevó a su casa, donde los padres de él, y me enseñó, donde tú vivías, me dijo, ahí vive Constanza, ah, pues tú ha ido para allá, tú ha pasado por la cuava, no, tú sabes, donde yo vivo, tú sabes, tú estoy hablando, pero claro, sí, tú sabes, y ahí era yo, sí, pregunta, ¿no contemplas tú, seguir en el béisbol, enseñándole a los niños, tus habilidades, los conocimientos adquiridos, en las grandes ligas? ¿Pero en qué forma tú lo dices? ¿Sé coach profesional? Bueno, a cualquier nivel, si algún equipo te ofrece, que se puede dar el caso, no, no, tú eres pelota, no, yo por, chamaquito por aquí, yo le doy práctica, ellos, le doy una práctica una hora, mira, yo estaba aquí, le doy práctica a un equipo, mira, sucedió, yo le doy práctica a un equipo aquí, el hombre a mí no me paga, no me paga dinero, pero, cada niño que se apunta en el equipo, tiene que pagar mil novecientos dólares, mil novecientos dólares, entonces, él a mí no me está pagando, entonces yo gasto mucho dinero, mira, tengo que salir, tengo que salir, 40 minutos aquí en Acro, ¿sabes en Acro? Correcto. En Manoway, tengo que bajar dos veces a la semana, y a veces tengo que viajar, para Columbo jugar, dos horas, y así una hora cada viaje, tengo que pagar echar gasolina, tengo que comprar mi comida, y todo eso, y tengo que bajar, para ir a la semana, entonces, le meto, estoy poniendo demasiado milla en carro, estoy gastando dinero, y estoy perdiendo dinero en mi trabajo, porque estoy saliendo temprano, esforzándome el doble, para salir temprano, para ir a la práctica, entonces, él viene, ahora, después de la pandemia, no me llamó, no me saludó, no me dijo, ¿cómo tú estás? ¿cómo está tu familia? Cualquier cosa que tú necesitas, cuenta conmigo, o algo, nada de eso, no es que yo le voy a pedir, porque hay muchos padres, que me dijeron, Constanza, yo no voy a estar trabajando, yo estoy por aquí cerca, cualquier cosa que tú necesites, o tu familia, llámame, no importa lo que sea, que estamos aquí para su orden, y yo nunca lo llamé, nunca le dije, dame nada, ¿sabes? Y ese hombre, tres, dos meses, desde enero, enero, febrero, desde principio de febrero, fue la última práctica, ese hombre a mí, nunca me llamó ni nada, y viene a decir que, viene un mensaje, dice que, ¿tiene práctica en Marte? Y yo digo, pero coño, digo yo, ay santo Dios, pero es verdad, y así que me va a tratar él a mí, como si yo sea empleado de él, o, o, ¿cómo te digo? Si yo soy empleado de él, o no me va a lograr como persona, yo creo que estoy ayudando, no me puede venir a hablarme así, hola, ¿cómo tú estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Tú tienes tiempo para estos días? ¿Cuáles son tus planes? Mira, nosotros vamos a comenzar a practicar, en esta semana, ¿qué tú crees? Si lo podemos comenzar en esta semana, algo así, pero tiene práctica así, como que yo soy su, ¿cómo se dice esta palabra? ¿Su empleado? No, su empleado como su esclavo, y cuando me hablan a mí, yo tengo que estar ahí, digo, no compadre, mire, búsquese otro, pero yo no voy para allá. Wow, ¿tú has tenido una suerte, tú has tenido una suerte terrible con la gente? No, su experiencia, yo no le pongo guapo por eso, embargo, ahora, ¿tú sabes qué escribió? Que está buscando manager, para el 2021, le va a pagar 2,000, 7,500, es hasta 5,000 dólares, por la temporada, si me da esos 7,500, yo voy, ¿tú conoces la liga, conoces los muchachitos? Sí, no, pero la mayoría de chamaquitos fueron por mí, embargo, después que yo me fui, ellos dejan la liga, los pais, wow, entonces, él, eso es lo que hizo, él tuvo, que formar el equipo, los 16, los 16 y 18 juntos, para poder formar un equipo, porque, los padres me decían, mira, yo no vengo para acá el año que viene, si tú, si tú vuelves, yo voy, entonces, otros chamaquitos firmaron, de otro equipo, por mí, por más de la mitad de los chamaquitos se fueron, una idea que, una idea que, que yo te podría dar, una sugerencia o algo, ¿por qué tú no formas tú, tu propio equipo? A mí me gustaría, pero lo que pasa, tú sabes que estamos en Ohio, sabes, hay que tener, hay que hacer mucho papeleo, para hacer esto, o sea, para tú empezar, hay que hacer mucho papeleo, hay que tener mucho dinero, hay que hacer una inversión, se gana mucho dinero en esto, sí, se gana mucho, pero es que es una inversión, y yo no tengo ese dinero ahora, el dinero que yo me gané en Grande Liga, yo lo invertí, yo ahora mismo estoy trabajando, para sobrevivir estoy trabajando, igual, no más que cualquiera, y si tú, eh, averiguara, cuánto se, se podría invertir, para formar esa academia aquí, eh, estaría dispuesto a hacerlo, si, si alguien te ofreciera la ayuda necesaria, oh, claro, manillo, si trabajar, es que, tú sabes, lo primero que tengo que hacer es un key, y, ser un key, y después busco una persona, la esposa mía tiene, tiene, ella es la práctica, ella es coach, de la high school aquí, ella jugó, fútbol, el picheo de los molinete, ella fue campeona, ella se gana muchísimo dinero aquí, vienen aquí, cuatro y cinco muchachos diarios, en la práctica, por hora, le pagan, 40, 35 pesos, ella es de, de esas mujeres, que tiran durísimo, por debajo del brazo, jugando, sí, ella tiró, la temporada que ella ganó, ella pichó como, 16 juegos, y perdió uno, y ganó, wow, era buena, tú sabes, y ella tiene muchas chamaquitas aquí, y ha mejorado mucho, y todo el mundo, es que tú, en esto, tú me tienes que empezar con uno, yo estoy en un viaje, lo que pasa es que no me gusta, porque aquí la pelota, ellos vienen aquí, me vuelven loco, yo, que no sé lo que voy a hacer, pero después que se va, se acaba la pelota, no lo veo más hasta el año que viene, pero yo no, el problema de aquí, el problema de aquí, es el clima, especialmente en el área que tú vives, la nieve, sí, por eso hay que tener un key, ahí que se va el dinero, según que hay aquí grande, se va un menudito fuerte, el indoor, para platicar, hay que hacer mucho papeleo, para hacer eso, yo lo quería hacer, pero hay que hacer mucho papeleo, entonces yo dije, no, no, no está bien, no voy a joder con tantas cosas, si no, pero se puede, se puede chequear, si hay un, algo que lo, lo renten, algo así, si, tú sabes, tú contra una vaina de eso, que se renta, tienen que pagar por lo menos, cuatro mil o cinco mil pesos, tú sabes, porque, la luz, comprar la malla, tú sabes, la malla yo no lo puedo conseguir con el equipo, yo no puedo hablar, con el equipo de Cleveland, y ellas me lo pueden conseguir, tú sabes, yo todavía tengo, tengo ahí buenas amistades, y yo voy a cargar el play, y entro ahí, y entro al clubhouse, y estoy con los peloteros ahí, y entro a la oficina del manager, no hablo con el manager, pues yo lo saludo, como está, pero yo voy a la oficina, donde está el manager mío, los cold, Sandy Alomar, Sarvin, el cojo de tercera, y, él me regaló, tremenda persona, sí, él me regaló un par de pelotas, yo tengo ahí un par de pelotas, y me regaló, Sarvin, pero, ese es el lío, tú sabes, tapeleo, bueno, dime, si, te están saludando ahí, el primerito de la casa, del patio, se leía de la romana, de los míos personales, para ir para abajo, con ese chamaquito, hay ya un hombre, ya, pero conmigo, estaba joven, para ir para abajo, junto ya, no está conmigo, porque no estoy allá, pero, siempre uno junto, estábamos allá, mío ese, saludo, saludo para él, bueno, ya llegando a la parte final, porque tu tiempo, hemos abusado un poquito, de tu tiempo, necesito por favor, que me envíe un mensaje, me envíe un mensaje, a la juventud, que quieren jugar el béisbol, y, el otro favor, que te voy a pedir es, que le envíe un mensaje, al pueblo dominicano, por esto de la pandemia, esto ha vuelto ahora para atrás, y está matando muchas personas, bueno, dije, ¿cuánto Carlos es mi familia? Mi familia es casi la mayor, todo Carlos, eso dice Edward, y todavía están naciendo más, y todavía están poniendo Carlos, bueno, el abuelo mío, era un hombre bueno, tú sabes, él era, una buena persona, temendo, ese yo iba allá, cuando estaba chiquito, cuando estaban pequeños, y la abuela mía, los muchachos estaban jugando, y él le gritaba, que sea tranquilo muchacho, y él le decía, pero doña Paula, de esos muchachos tranquilos, que jueguen ahí, de esos muchachos tranquilos, que no están haciendo nada, un hombre muy bueno, muy querido por la familia, casi todos, casi todos los hijos, le han puesto Carlos, a los hijos también, por él, y hasta los nietos, perfecto, bueno, ya terminando, enviármelo un saludo ahí, a, Eury Rosario, y Juan Luis Rosario, Eury Rosario, un saludo especialmente para ti, que tú eres fuerte también, así tú sabes cómo es, un saludo especial para toda esa gente ahí, la gente tuya, personal, están poniendo los gringos ahí, están entrando los gringos ahí, Sí, están entrando, estábamos hablando inglés, ya lo sabes, eh, bueno señores, ah, esto es, Béisbol Caliente RD, eh, con una estrella, para mí, del béisbol de las grandes ligas, José Contanza, eh, te deseo lo mejor, que Dios te bendiga hermano, eh, fue un placer inmenso, compartir contigo, y, estamos aquí en Cleveland, a tus órdenes, y, me sorprendiste de verdad, el, el grado de humildad que tiene, y, y el grado de tolerancia, siendo tan buen pelotero, y soportarte tantas cosas, eh, no, tú sabes, tú no tienes que sentirte, orgulloso, y feliz de la vida, ¿por qué? Dios da, Dios quita, naciste, desnudo, sin nada, y muere, con todo, pero no te lleva a nada, y todo lo que tiene, y todo lo ha conseguido, lo ha hecho luchando, peleando, por tener lo que tiene, y lo pierde, entonces, ¿por qué vamos a perder, si sabemos eso, tenemos la conciencia, que no vamos a perder en cualquier momento, ¿por qué tenemos que perder, nuestra vida, parte, de nuestra vida, gastada, pensando, en odiando, a otra persona, no es obligado, que tú le caigas bien, a todo el mundo, no es obligado, que todo el mundo, te quiera, no es obligado, que todo el mundo, te vea a ti bien, pero, esa forma, de la persona, que no trata contigo, ¿sabes? lo que tú dices, ese tipo, si es, si es perrón, si es, coño, tan tan tanero, pero cuando tú hablas con él, ya, pero conchale, es diferente, de lo que yo pensaba, pero, todos tenemos una oportunidad, todos en la vida, hay una segunda oportunidad, cada quien, porque mira, mira lo que yo pienso, y siempre he pensado, Dios fue lo que hizo el mundo, Dios tiene fuerza, y puede pasar lo que quiera, con la tierra, ¿sabes? Y Dios mandó a su hijo único, y él sabiendo, que lo van, así, lo van a matar, y él lo dejó, y no hizo venganza, no levantó un dedo, ni hizo nada, entonces, nosotros tenemos venganza, tenemos odio, tenemos nada, y Dios así, matando a su propio hijo, sabiendo que es su hijo, no creímos en él, en aquel tiempo, no creyeron en él, y lo mataron, viendo, viendo todas las cosas buenas, que hacía, tú sabes, y la gente, andando al lado de él, caminando con él, y viendo las cosas, que hacía bien, lo traicionaron, lo negaron, y no creyeron en él, entonces, yo, que yo soy hijo de otro, de carne y hueso, no me van a traicionar, y no van a hablar de mí, que no soy nadie, entonces, no pierdo mi tiempo en eso, y también está por mi casa, que hay un laguito ahí, que podemos, tirar un par de ensuelitos ahí, eso me encanta, eso me encanta, si supiera que, mañana vamos de pesca, pero, no sabía, deja que esto termine, que podamos juntarnos, porque esto de la pandemia, tú sabes, tenemos que respetar, el distanciamiento social, pero hermano, un mensaje final, a todas las personas, que nos están viendo, y a los que nos van a ver, porque, esto va para, nuestro canal de YouTube, Béisbol Caliente RD, por favor, a tus seguidores, invítalo, a que nos sigan, Béisbol Caliente RD, y que nos sigan, a MLB Deporte, con nuestro hermano, Eduard Ventura, bueno mi gente, un saludo especialmente, para todos ustedes, ya te lo escucharon a él, la gente mía, síganlo a él, él sabe, Béisbol Caliente RD, ese hombre es mío, mío, y está empezando, y quiere construir, él da una, manera más, de informar, a nuestros fanáticos, a nuestra gente, dominicano, porque le llegan, tengan más, saben más de béisbol, cualquier cosa, síganlo a él, que es lo mismo, cualquier cosa, estoy aquí, pregúntenle, me lo siguen, y, la gente dominicana, dominicana, y es todo, cuídense, que esto no es relajo, esta pandemia, acaba, en dominicana, cada día, sube más, sube más, cuídense, sigan tirando para adelante, tengan fe en Dios, que esto un día, se va a acabar, esto, está casi, casi la, la vacuna, y vamos a tener, nuestro mundo, nuestra patria, nuestro país, y toda la tierra, en el mundo entero, todos los países, va a tener, su libertad, de nuevo, no van a estar metido, en la casa, 24, 7, se sabe, síganlo, que es nuestro, y, gracias hermano, gracias, antes de despedirte, alguien está preguntando, nuevamente, de los 150 dólares, señores, es fácil, seguí la, MLB, Deportes 1, seguí la, Baseball Caliente RD, síganos, en, Instagram, síganos, en, YouTube, y, ustedes, envíenle, eh, a la persona, eh, a, a todos sus seguidores, que nos sigan a nosotros, y ahí van a estar participando, es fácil, Edward le dirá, eh, va a ser en vivo, el ganador va a salir en vivo, y, y es fácil, lo único que tienen que seguir, seguirnos a nosotros, y enviárselo a otras personas, que también nos sigan a nosotros, es un apoyo, Edward se volvió loco, regalando dinero, no, está bien, está bien, que regale dinero, si él tiene, está bien, eh, compadre, y,